Esta historia comienza con un hombre, Jonathan, quien ha conocido recientemente a una mujer, Gabriela, que le cambiará la vida para siempre. A Jonathan le gusta Gabriela porque ella es una mujer inteligente, graciosa y aventurera que ha despertado en él intereses que no conocía. Jonathan trabaja como editor y hace poco tiempo compró su vivienda nueva. En lo financiero, su vida parece ser estable, pero en su vida personal, Jonathan no parecía tener tan buena suerte. Un año atrás, Jonathan había perdido a su mejor amigo en un accidente de tránsito, dejando un vacío enorme en él. Su padre había enfermado también y llevaba varios meses en cama al cuidado de la madre de Jonathan, una mujer de avanzada edad con sus propios malestares de salud. Cuando su padre fue hospitalizado, Jonathan conoció a Gabriela. Ella estaba allí, en el hospital, visitando a su hermana Natalie, quien se estaba recuperando de una cirugía hecha dos semanas atrás. Mientras se aguardaban en una sala de espera, Jonathan fue quien dio el primer paso e inició la conversación. A partir de ese momento, se acercaron, se hicieron amigos y Jonathan pronto se dio cuenta de que deseaba iniciar una relación con ella. Con el paso de los días, Gabriela, una profesora de arte en una universidad, se convirtió para Jonathan en su escape de los pensamientos negativos y su fuerza para soñar. Sus salidas fueron cada vez más frecuentes y los sentimientos de Jonathan fueron cada vez más intensos. Él creía que las cosas en general empezaban a mejorar. Pero un día, mientras se alistaba para ver a Gabriela en el centro de la ciudad, una llamada lo interrumpió. Su jefe necesitaba hablar urgentemente con él y lo esperaba en su oficina, en una hora. Su cita con la profesora tendría que esperar. En la noche, Jonathan y Gabriela se encontraron para ir a cenar. Gabriela le preguntó a Jonathan qué había sucedido en su trabajo. Este la miró y no pudo ocultar su cara de tristeza. Las cosas en el negocio de las editoriales estaban cada vez más difíciles y la suya tendría que cerrar en un par de semanas. Jonathan perderá su trabajo. Gabriela lo consuela. Le dice que cuente con su ayuda en este problema y que ella confía en su talento. Ella se da cuenta de que también siente cosas por él, pero no dice nada. Solo lo abraza y le pide que caminen un poco. Los días pasan y mientras Jonathan busca trabajo en varias editoriales, la relación con Gabriela parece enfriarse un poco. Si las cosas parecían ir bastante mal, un día empeoran. Mientras manejaba, Jonathan no puede esquivar un carro al frente suyo que frena inesperadamente y lo choca. Sin embargo, aparte de un dolor intenso en todo su cuerpo, no sufre mayores heridas. Cuando Gabriela se entera de lo sucedido, lo visita a su casa. Al verlo, le dice que siente mucho por lo que Jonathan está pasando y que va a estar muy cerca de él estos días. Pero al día siguiente, ella lo llama. Le dice que debe viajar. Ha obtenido una beca para ir a estudiar a Europa y que no puede despedirse de él. Jonathan hace su mayor esfuerzo y va a la casa de Gabriela. Quiere decirle que la ama y que quiere que sean novios. Al llegar al apartamento de Gabriela, su puerta no está del todo cerrada. Golpea y como no oye a nadie, decide entrar. Desde la sala del apartamento, Jonathan vuelve a llamar, pero no hay respuesta. Solo el fuego de la chimenea está encendido. Jonathan decide irse, pero ve unos papeles y un lápiz sobre la mesa de la salita. Se acerca y empieza a leer. El hombre no parece entender que son todos los escritos y pasa con rapidez las hojas, pero se detiene en un papel que tiene su nombre y debajo se describe un accidente. Pronto entiende que la descripción corresponde a la tragedia sufrida por su amigo un año atrás. Jonathan no entiende y ahora ve su nombre en todas partes. En otra hoja se habla de su padre y su enfermedad y del sufrimiento del hijo. Llega una hoja en la que se habla del cierre de la editorial y Jonathan se sorprende de los detalles sobre la pérdida de su empleo. Pero su estupor crece cuando lee en otra hoja sobre un viaje a Londres. Jonathan nunca ha viajado a Europa y ahora ve su nombre en la descripción de una visita a la capital inglesa. Con su cara pálida y sus manos temblorosas, el editor lee cada palabra de lo que parece ser un relato, un capítulo de un libro. Siente que es observado y gira. Detrás suyo está Gabriela. Solo lo mira y sabe que el hombre ha leído ya todo. Sin decir una palabra, Jonathan la mira y su mirada pide una explicación. Gabriela se acerca. Le dice que él no creerá lo que ella le va a contar. Jonathan se aleja y le dice que empiece a hablar. Gabriela le explica que todo empezó un año atrás. Ella comenzó a escribir una novela con las ideas que venían de sus sueños. Cada noche soñaba con un hombre y con su vida. Creyó que se trataba de la inspiración de la que algunos escritores hablan al contar su historia, así que empezó a anotar las cosas que soñaban para construir su novela. Con los meses, su relato fue cada vez más completo. Soñaba que el hombre vivía solitario, que cuidaba de sus padres y que buscaba emociones nuevas. Sin embargo, unos meses después todo cambió cuando conoció a Jonathan. Gabriela dejó de soñar pero continuó con su novela. Escribió que el hombre del relato perdería su trabajo porque la crisis económica ahora afectaba al mercado de los libros. Cuando Jonathan le contó sobre la pérdida de su empleo, Gabriela sintió que quizás sus sueños y sus escritos podrían tener algo que ver con la vida del hombre del que ella se estaba enamorando. Jonathan escuchaba atentamente a la mujer que le hablaba con una mezcla de desespero y tristeza. Gabriela siguió con su relato. Le contó que cuando Jonathan sufrió un accidente en su auto, ella recordó que lo había escrito dos días atrás en su novela. En ese momento sintió miedo. No quería seguir escribiendo nada, ni sabía cómo explicarle al hombre que quizás era su culpa lo que le había sucedido al conducir. Así que decidió visitarlo para verlo por una última vez, sin poder despedirse de él, solo verlo. Pero antes de su viaje, Gabriela sintió que quería hacer algo bueno por él. Quiso que lo último que escribiera fuera que Jonathan viajaría a Europa en el verano. El editor sería muy feliz en el viaje y conocería a la que sería su gran amor. Jonathan no podía creer nada de lo que acababa de escuchar. Quizás no entendía por completo lo que Gabriela le había contado, pero al verla, al ver su tristeza y algunas lágrimas en sus ojos, sus impulsos lo obligaron a acercarse a ella y abrazarla. Quizás no sea necesario escribir más, le dijo él. Pero, ¿y si toda la vida está escrita? Preguntó ella. Todos los días escribimos la vida, respondió él. Con una sonrisa y algunas lágrimas, esta vez de felicidad, la mujer arrojó las hojas al fuego y abrazó al hombre que soñaba. La mujer arrojó las hojas al hombre que soñaba.